Hola querida audiencia, esto es Enajen Audios, un podcast en el que un grupo de amigos hablan de películas, series, cómics, videojuegos y otros temas de cultura y entretenimiento. En esta ocasión vamos a hablar de las mejores películas animadas de lo que va de este siglo. Bueno, realmente estamos hablando de 16 años, creo que es muy poco para hablar de siglo como tal, pero pues aún así, lo mejor que tenemos en el cine animado en el siglo XXI, vamos a hablar tanto del cine en 3D, CGI, como el cine animado clásico en 2D. Stop motion incluido también, desde luego. Nos ha costado mucho llegar a un común acuerdo y no tenemos un orden en particular de las mejores, así que vamos a mencionarles las que más han destacado en estos años. De esa manera entonces arrancaría Jorge hablando de 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo es una película japonesa, ¿cierto? No la he visto por eso mía. Es toda cursi. Yo odio esa película, la verdad. Es cursi, pero la animación es una petería. Salió en 2007, básicamente es una historia como de romance, narra como tres historias cortas de unos niños que se enamoran, y a un ritmo un poco lento quizás, pero la calidad de la animación y sobre todo el coloreado de los escenarios y de los personajes es realmente algo destacable. Son de esas películas que vale la pena ver en muy alta calidad, porque en verdad la calidad de los coloreados es algo excepcional. La película es hecha por Makoto Shinkai, es el director de La chica que viajó en el tiempo, si mal no estoy. La chica que saltaba en el tiempo. Pero entonces, ¿los atractivos que más se llamaron la atención en esa película fueron, aparte de la animación, la historia? En materia de calidad de animación, no es tan elaborada como podríamos decir una paprika o un viaje shihiro o algo por el estilo, pero es más por el manejo del color. Cuando uno mira unos grandes escenarios con una gran cantidad de color, unos atardeceres preciosos, ahí es donde realmente la película destaca, en cómo manejan el color y cómo hacen que todo se vea realmente. Creo que ese es el gran factor destacable de esta película. Adicionalmente, 5 centímetros por segundo se refiere a la caída de la nieve, que cae a 5 centímetros por segundo, pero adicionalmente también se refiere a la caída de las flores de cerezo. Entonces, pues digamos como que imagínese solamente eso que le acabo de decir, 5 centímetros por segundo en invierno y en primavera. Eso es amorrosa, súper decorado, japonés, dramático. Mejor dicho, tampoco los voy a espolear, pero pues es una historia muy romántica, una animación espectacular. La única opinión que yo daré con respecto a esa película es que estoy completamente de acuerdo con la película, en términos de animación me parece buenísima, pero sí me parece que es de esas películas en las que uno tiene que estar como en cierto momento de la vida, cierto sentimentalismo puntual, porque por lo menos a mí me pareció suprema, supremamente empalagosa. Como que en algún punto yo sí dije, como no, no me la aguanto, no. Definitivamente no es de mi estilo, es demasiado, demasiado cursi para mi gusto. Es muy linda, güey. Es del tipo de romance japonés, que es mucho más tímido que el romance occidental. Lo que dice Juan Carlos es cierto, tal vez haya que ir con una predisposición un poco hacia aguantarse una película de ese estilo, porque la película tiene un ritmo muy lento, como mencionaba antes. Pero en materia de animación, o sea, solo por el color, creo que la película vale la pena tomárselos. Son 60 minutos nomás, 63 minutos dice que tiene. Entonces no es tan larga tampoco, pero sí se siente muy larga por lo que el ritmo es lento. Pero no hay que desmeritar también entonces el hecho de que porque sea una película romántica, eso juegue en contra, o sea, demerite lo que permite la película. Porque si es buena en hacerte sentir triste, entonces es una buena película romántica, ¿verdad? Lo que yo más le critico es que en la película realmente no pasa nada relevante. No hay en ningún momento un giro de trama, no hay nada como que realmente lo lleguemos sin dar a uno. Es una trama mucho más sutil, o sea, no está tan llena de altibajos como uno pudiera esperar. Y por otro lado, digamos que la narrativa es muy de cortes a planos donde se muestra un detalle, luego se muestra un gran espacio abierto, luego se muestra otro detalle, luego el man habla, luego la chica habla y así. O sea, digamos, es como... Como un atmosférico, ¿no? Exacto, muy atmosférico. Esa es la palabra. De la siguiente que vamos a hablar se trata de la película de Lego, Lego Movie, que fue como una sorpresa para todos. Esa película salió en el año 2014. Se animaron a lanzar su historia original. Y desde luego, eso es un gancho también con todo el cuento del merchandising, ¿no? Porque en el momento que lanzaron la película también salió una nueva línea de figuras y otras cosas. La sorpresa fue que la película en sí fue un hit. Tanto así que no solo vamos a tener un spin-off con el personaje de Batman, sino que va a haber una secuela de la historia de Lego. En cuanto a términos de animación en la parte técnica, la película es impecable. Se nota que no escatimaron en gastos en cuanto al presupuesto. O sea, no tiene nada que envidiarle a una producción de la talla de Pixar. Igual en el casting, ¿no? Tenemos a Chris Pratt haciendo la voz del protagonista, a Will Ferrell haciendo la del villano. Will Arnett. Y bueno, y otro. El que hizo Batman, sí, señor. Que es un comediante muy conocido también. Morgan Freeman también está. Sí. Se nota que le metieron bastante billete a esa película. Lo interesante de Lego Movie es que sí se siente como si fuera el muñequito que se está moviendo, digamos. Las texturas de las piezas de Lego, se ve el plástico como se mueve, y que todos los edificios y todo lo que aparece en la película sí puede ser construido con piezas de Lego de verdad. Lo cual es... Sí. Con todo y que ya tenían experiencia haciendo parodias de películas, ellos pudieron haber optado por hacer una película de parodias, ¿sí? Como un spin-off de cualquiera de las franquicias que ya han parodiado un videojuego. Hola, amigos. Este es Juan Vallejo de Vallejo Ficti, uno de los panelistas en Agen Audios. Los invito a escuchar el resto de este episodio en nuestro website, enajenaudios.com o seguirnos en SoundCloud. Pueden encontrar los links en la descripción abajo. Y espero nos acompañen regularmente en cada uno de nuestros episodios. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!